Hola, hola amiguitos, hoy jugaremos a... Duble Jugaremos al duble Y, como ya sabéis, hay varios juegos Mirad, aquí hay varios juegos que puedes jugar a todos los juegos que podáis Aquí, aquí, así, así Venga, comencemos, pues Sí, así Se trata de encontrar... Todas... Mira, por ejemplo, tortuga, tortuga Se juega, si lo tenéis a casa, ya no hace falta que lo escuchéis todo esto Venga, va, comencemos, Pol Comencemos Venga, los borregem Vale, venga Quitamos una carta Bomba Bombilla Bombilla Vale Me la quedo Y quien tenga más fichas gana A ver... A ver... Es difícil, eh? Sí No lo veo Ay, ni yo Ay, ni yo Hola, esta no y es Sí 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 y es Otra Es difícil, eh? ¡A la gota! ¡Jolín! ¡Tic tac, tic 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 tac ¡Ah, rayo! ¡Rayo! ¡Rayo McQueen! ¡Rayo McQueen! ¡Ojo! Ha sido más rápido, ¿eh? ¡Clau! ¡Jolín! ¡Hol! ¡De vista! ¡Ulleras! ¡Gafa! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Qué nervioso! ¡La poma! ¡La poma! ¡La poma! ¡La sana! ¡Sí! ¡Uf! ¡Complicado, ¿eh? ¡El perro! ¡No! ¡El foc! ¡El foc! ¡No! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Ostras! Es que sembla que no ahí sigui, pero después ahí es, ¿eh? ¡Rayoche! ¡Dónde lo veus, el rayoche! ¡Ostras! ¡Qué gran! ¡Jolín! ¡Lo tienes delante y no lo ves! ¡Ahora veamos! ¡Viverón! ¡Jolín, niño! ¡Ah, que ahora sí dius que sigues más petit! ¡Es complicado, ¿eh? ¡A ver! ¡No doy ni una, tú! ¡Ah, la vela! ¡Vela! ¡L'Estelma! ¡Estelma! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Ay, l'arbre! ¡L'árbol! ¡A ver, que ahora vas guanyando tú! ¡Vaig guanyando yo! ¡No lo sé, eh! ¡A meura! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! ¡El foco! ¡El fuego! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vaig guanyando! ¡No! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac... ¡El martillo! ¡El martillo! ¡No! ¡Rallo! ¿Qué? ¡El rayo! ¡El rayo McQueen! ¡Cá lin써! ¡Tic-tac, tic, tic-tac, tic... ¡El martillo! ¡No! ¡La cebra! ¡Fulla! ¿Dónde ves la fulla? ¡¿Qué fulla?! ¡Que no! ¡Ah, que sí, sí, sí! ¡Uy, uy, 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 oi! ¡Qué estic malament! jolín paul qué vista tienes ahora sí que me voy a llevar yo y sigo vergüenza planta la planta sí si has visto antes que nosotros dejarnos los en el comentario con comentarios dale like además suscribiros y activar la campanita toma ya se lo sabe de memoria que el mozo habían así eso que no sé lo que no sé lo que es si si vosotros sabéis lo que es decírmelo en los comentarios ah sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡No las veo! El árbol En inglés, com es en inglés Tre, 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 tre no tre, 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 bueno no lo sé, supongo que si, aviame, hay si al signo de interrogación... Beso... El beso no... Es lo... El hielo, el símbolo del hielo, otra vez el hielo, una otra vez el hielo... Después jugaremos a otro juego que se puede jugar a más juegos. Venga, va, tú, Tito, venga, venga, va, pues, venga, dime, va. Qué dolent que es el yayo, qué dolent que es el yayo. La bombilla, no. Pajarito, no. El punto de mira, no. La tortuga, ah, el camaleón aquest, no, o lo que sigui. El dinosaura, el dinosauro rax. No, el dinosaura rax. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ancla. L'ancla. Botón de ancla, botón de ancla. Aviam. El biberón, no. El gel, no. La bomba, a ver. La cebra. Que no lo veo, tio. Es que está, es que no lo veo, pero está. Ah, perro. Com el perro, donde lo ves, que perro. Perro, perro. Ay, la madre del tamo. No lo veía. Tengo unos morros y no lo ves. El que? La araña. La araña. El caché es en la mar. El beso y el corazón. No. Ah, el signo de interrogación. ¿No? El signo de ahí o lo que sea. Ay, Dios mío, que perro. Las madres. Ay, me ama, me ama. Canciones. Canciones. ¿Dónde lo ves, las canciones? Canciones, canciones. Ah, el signo musical. Vale. Canciones. La otra vegada. Signo musical. Vale. Ah, el gel. Yellow. 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 Yellow, yellow. Jugaremos a todos los juegos que se puede hacer con estas cartas. Ah, bien. Espérate, habíamos. Gota. ¿Qué? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver. Gota, gota. Esto es... Gota, gota. Vale. Habría que verificar por el bar. Hay que modificar. Hoja. Jolín, Paul, déjame mirar a alguno. A ver, Paul, venga. No. Ay, la luna. Jolín. El candado. No. El trébol. Tampoc. La pastanaga, la zanòria. Pastanaga. En català, pastanaga. Català, pastanaga. El últim. El candado. Toma, las dos pa' a mi, no? No. Ah, sí. Una per cada un. Va. Ara comptarem. Ara comptarem. Venga, espera. Ja el segon. 29, 30, 31, 32. Has guanyat tu, Paul. Tu me'n tenías. Jo 23. Pues juguem a l'altre joc. M'has fotut una palissa que m'has dejado, m'ha pegado, una palissa m'han matado. M'han matado, eh? M'han matado, eh? M'han matado. Gracias por ver el video.